La historia, ciencia o ficción. Un mundo de faraones, pirámides y esfinges. Un mundo de misterio que al parecer aleja al hombre moderno hacia una distancia de tiempo sin precedentes. Un flujo interminable de turistas de todo el mundo se siente atraído por Egipto para vivir este misterio. Pocas de estas personas tienen alguna duda sobre la antigüedad innegable de este país. Desde la infancia nos aseguran de que los historiadores tienen pruebas irrefutables de los miles de años que tiene. El pasado de Egipto. Pero resulta que no todo es tan simple y tan obvio. Resulta que no toda la información acerca del pasado de Egipto que llegó a nuestros tiempos está descifrada y publicada. Capítulo 5. El misterio de los zodíacos egipcios. Pachamama Flat Producciones presenta Fomenko Reconstruyendo la cronología Este capítulo llega gracias a Jaque Mate Los desprogramates Pintados a mano y sin censura Envíos a todo el plano Instalaciones Sirio Electricidad, domótica, energías renovables, fontanería Ubícanos en Instagram o comunícate con nosotros a través de nuestro email Instalaciones Sirio, Ibiza ¡Suscríbete! Pero nadie no es vivir, ¿qué es lo que se va a hacer? La culpa es la culpa y la culpa nos da la cera Si me escuchas, no me escuchas, no me escuchas Sabes mis ojos, me olvidaré, como te pones Sabes mis ojos, me olvidaré, como te pones En las paredes y bóvedas de las tumbas y templos funerarios egipcios, que tanto le gusta visitar al turista. Se han conservado imágenes únicas, creadas por hábiles artistas y astrónomos de la antigüedad. Estos son los zodíacos. Desafortunadamente, la mayoría de los visitantes de estos lugares nunca oyeron ni hablar de ellos. Es más, al día de hoy es casi imposible encontrar una publicación de la imagen completa de este o algún otro zodíaco egipcio. En el mejor de los casos, se pueden encontrar fotografías de fragmentos individuales. Cualquier intento de producir una propia y detallada sesión fotográfica del zodíaco en una tumba egipcia, puede causar serios problemas con el servicio de seguridad local. Tratemos de averiguar que está encriptado en estas imágenes antiguas. ¿Y por qué están tan celosamente vigilados? ¿Qué sabemos acerca de Egipto? Se cree que la ciencia moderna sabe sobre Egipto todo, o al menos mucho. Según la versión oficial, el antiguo Egipto es uno de los primeros estados en la historia de la humanidad. Surgió en el continente africano alrededor del comienzo del cuarto milenio antes de Cristo y duró hasta el siglo, uno de nuestra era. Se cree que el apogeo de Egipto duró desde el año 2700 hasta el 2200 antes de Cristo. Poco se sabe sobre los antiguos egipcios. Se dice que vivieron bajo el gobierno de los faraones, quienes eran adorados como deidades, que creían en el más allá y que momificaban a los cuerpos de sus gobernantes muertos. Las momias de los faraones se colocaban en tumbas lujosas y fantásticas para su época, cuyas salas estaban decoradas con pinturas y escrituras de imágenes. Según los egiptólogos, los últimos entierros se realizaron a más tardar en los primeros siglos de nuestra era. Esta es la cronología oficial de Egipto. Es así, o aproximadamente así, como imagina la historia egipcia la mayoría de las personas en todos los países del mundo. Pero, ¿de dónde salió toda esta información? ¿Cómo saben lo que sucedió hace unos varios miles de años? ¿Por Europa? Primero, vale la pena analizar cuándo fue que en Europa supieron sobre este país. Este es un punto bastante importante de nuestra investigación. De hecho, hasta finales del siglo XVIII, los europeos sabían poco y nada sobre Egipto. Aquí está la prueba. En un cronógrafo bastante voluminoso de finales del siglo XVII, a la historia egipcia se le dedican sólo un par de páginas. Del texto se puede deducir que el conocimiento de los europeos era escaso, disperso y bastante vago. Pero todo cambia después de la victoriosa campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto de 1798 hasta el 1801. En esta campaña militar, el ejército francés estuvo acompañado de artistas y eruditos. Los artistas dibujaban los monumentos egipcios, mientras que los estudiosos recolectaban objetos culturales y domésticos y trataban de sistematizarlos. Luego a partir de los dibujos se compuso el llamado álbum napoleónico. El resultado del trabajo de los científicos fue un ensayo de varios volúmenes con descripciones de Egipto, publicado en Europa a principios del siglo XIX. Estos fueron los primeros pasos de una ciencia europea completamente nueva. La antigüedad de Egipto era la ciencia europea. Pero entonces, ¿cómo surgió la versión sobre la enorme antigüedad de Egipto? A principios del siglo XIX, el filólogo francés Jean-Francois Champollion descifró los jeroglíficos de la piedra Roissette, traída a Francia de esa misma campaña napoleónica. En una losa de granito encontrada por los franceses cerca de la ciudad egipcia de Roissette los textos estaban, grabados en tres idiomas. Con jeroglíficos, escritura matemática egipcia, y en griego. El erudito sugirió que los textos son idénticos. Los comparó y así descifró los jeroglíficos egipcios. Sin embargo, se sabe que mucho antes de Champollion, los jeroglíficos en Europa ya habían sido leídos y entendidos. Pero aquí está lo extraño. Resulta que en las inscripciones jeroglíficas se podían leer textos cristianos, e incluso pasajes completos de la Biblia. Pero esto contradecía fundamentalmente la cronología oficial de Scaliger. Y así fue como estas primeras traducciones se declararon como incorrectas. Y hoy en día, es literalmente Champollion quien posee el mérito de ser el primer compilador de la gramática egipcia y del primer diccionario de la lengua egipcia antigua. Fue él, el primero en declarar que la historia de Egipto comenzó varios miles de años antes de nuestra era. ¿Pero sobre qué se basó? Habiendo descubierto en el siglo XIX enormes listas de varios nombres egipcios, inmediatamente decidió que estos eran nombres de faraones. No de dignatarios de alto rango, ni de personas ricas y famosas, sino de gobernantes. Estas listas estaban muy incompletas. Había muy poca información específica sobre el reinado de alguna dinastía en particular. Por lo tanto, establecer la duración del reinado de cualquier faraón era extremadamente difícil. Pero los egiptólogos encontraron una salida. Por ejemplo, el famoso egiptólogo del siglo XIX Heinrich Brunch, conocido egiptólogo alemán, hizo lo siguiente. Decidió por razones que no supo justificar que hay que tomar por cada faraón. Un periodo de 33,3 años, contando aproximadamente 3 faraones cada 100 años. Y de ese modo, contando el número de faraones y contando que cada 3 faraones nos da una centena de años. Se remontó al pasado, estableciendo las fechas de los reinados de las antiguas dinastías, que hoy suman unas 20. Todos los demás egiptólogos estuvieron de acuerdo con este método de reconstrucción de la historia egipcia. Para ese entonces, ya estaba aceptada la cronología del erudito francés del siglo XVI Josef Scaliger. Según esta cronología, la historia de Egipto tendría unos varios miles de años de antigüedad. Y esta versión se consideraba bastante razonable y justificada. Por lo tanto, en el siglo XIX, tal cronología egipcia encajaba perfectamente en la cronología mundial propuesta por Scaliger, incluso confirmándola. Es importante destacar que, después de varios siglos, la increíblemente larga historia de Egipto no genera preguntas ni cuestionamientos en la mayoría de la gente. Pero esta cronología parece muy extraña, ya que no hay ninguna justificación para tales cifras. Y el análisis que hemos realizado muestra que las duraciones de la administración de cada gobernante del mundo antiguo no es de ninguna manera 33,3 años, sino que es alrededor de 17 años. E incluso es diferente para diferentes regiones. Por lo tanto, se puede sacar la siguiente conclusión. Tanto la cronología de Egipto como la propia egiptología no se basan en investigaciones científicas rigurosas, sino en las especulaciones de los egiptólogos del siglo XIX, como Champagión, Bruch, y otros. Mientras tanto, tuvieron la oportunidad de establecer la verdadera cronología de Egipto. Porque las generaciones pasadas de los egipcios dejaron señales especiales para sus descendientes, en el que están codificadas las fechas exactas relacionadas con la historia de Egipto. Las paredes de muchas tumbas egipcias están decoradas con pinturas bastante grandes, sobre el que se vislumbran imágenes simbólicas de constelaciones zodiacales. Se pueden ver dibujos similares bajo las bóvedas de los templos, y en las tapas de algunos sarcófagos. Estas imágenes del cielo estrellado se llaman zodíaco. ¿Qué representa entonces un zodíaco? Aquí está el cinturón zodiacal. Es decir, un círculo formado por las doce constelaciones principales. Aries, Tauro, Géminis, etc. En este círculo se mueven todos los planetas, así como la Luna. El Sol también está siempre en este círculo. El círculo es como un reloj. El cinturón zodiacal es la cara del reloj. Los planetas, son las flechas, que se mueven en relación con las constelaciones. Si a cierta hora del día dibujáramos la posición de las flechas de un reloj ordinario, nos quedaría bien claro qué hora se indica en la imagen. Lo mismo sucede con los relojes astronómicos. El movimiento de los planetas es constante. Cada día se pueden observar nuevas posiciones de los planetas en relación con las constelaciones principales, que son el Sol y la Luna. Entonces, cada día tiene su propio tiempo astrológico en este reloj. Este tiempo los astrónomos lo llaman fecha del horóscopo. Y si hoy dibujáramos la posición de los planetas visibles en el cielo, puedes estar seguro que muchos años después, los científicos podrán descifrar cuál era el día en cuestión. En los zodiacos la posición de los planetas, del Sol y de la Luna se indica mediante imágenes simbólicas. Una disposición específica de planetas determina una fecha específica. Obviamente, al crear el zodíaco, los egipcios querían conservar para la posteridad una fecha relacionada con una estructura o construcción en particular o un evento importante. Entre nosotros se encuentra uno de los zodíacos egipcios más famosos. El zodíaco del Templo de Endera. Fue descubierto por los europeos en 1799 y llevado a París. El zodíaco original todavía está en el Louvre. Y dentro del Templo de Endera se colocó una copia. La copia es bastante fiel, aunque más bonita que la original. Debido a su forma, este zodíaco a menudo es llamado Zodíaco Redondo de Endera. Hay muchas figuras aquí. Entre ellos puedes ver símbolos familiares, un animal fantástico con cola de pez y cabeza de cabra. Es el símbolo de la constelación Capricornio. El centauro, disparando con arco y flecha, representa la constelación de Sagitario. Y este es Scorpio, claro símbolo de la constelación con el mismo nombre de Zodíaco. En el Zodíaco, se pueden reconocer fácilmente los 12 símbolos de las constelaciones zodiacales. También se puede ver la figura de una mujer con las manos levantadas por encima de la cabeza. Esta es la diosa egipcia nato la diosa del cielo, un símbolo del firmamento. A menudo, esta figura femenina se representa estirada y curvada de forma poco natural, con el cuerpo que envuelve todo el dibujo. Este signo está presente en todos los zodíacos egipcios y esto los distingue de otras pinturas. ¿Pero tienen estos indicada una fecha específica? Científicamente hablando, ¿es este Zodíaco un horóscopo? Que se necesita para crear una imagen simbólica de una fecha específica, además del Zodíaco, las constelaciones de la Luna y el Sol. Para hacer esto, se necesitan los planetas ubicados en el orden en que estaban en el cielo aquel día. En el Zodíaco redondo de Dendera hay muchas figurillas humanas con un báculo y en sus manos. Estos son los símbolos de los planetas. Las estatuillas con un báculo en el simbolismo antiguo se asociaban con el movimiento. Y los planetas son cuerpos celestes en constante movimiento. Y estas figuras en el Zodíaco no son aleatorias, están en cierto orden relativo a la constelación del Zodíaco. Entonces, en el Zodíaco redondo de Dendera se representa una imagen del cielo estrellado. Por lo tanto, hay una fecha específica encriptada. Pero, ¿qué fecha podían encriptar los constructores de los templos y tumbas egipcios con tanta exactitud? No muy lejos de Dendera, en el arco formado por la enorme curvatura del Nilo, se encuentra la ciudad Esne. En el siglo XIX los europeos descubrieron aquí dos templos en los que se representa un Zodíaco. Estos Zodíacos son muy similares en su simbolismo como al de Dendera, aunque hay varias ligeras diferencias entre ellos. Tanto Dendera como Esne se ubican en las cercanías del famoso Luxor. Aquí se construyó el mayor de los templos egipcios. Los Zodíacos de piedra más grandes se han encontrado aquí. ¿De qué pueden hablar? Probablemente los egipcios han encriptado en los Zodíacos de los techos de Luxor, de Dendera y de Esne. Fechas de eventos a los que están dedicados estos templos. Probablemente era una tradición común. Pinturas de colores en las paredes y bajo las cúpulas de los edificios sagrados hablan sobre eventos significativos, por lo general, de tiempos pasados. En los templos de Dendera y Esne, en el lugar más honorable en el techo. Por cierto, como las pinturas internas de las cúpulas en las iglesias rusas, se encuentran los Zodíacos. Entonces las fechas que están encriptadas en estos Zodíacos deben ser muy importantes para la historia egipcia. Pero, ¿qué son estas fechas? En el caso de que se represente el Zodíaco, por ejemplo, en un sarcófago de un faraón o sobre la momia del difunto. Es obvio que representa la fecha de, digamos, la muerte, o una fecha asociada con la vida de esta persona. Bueno, muy probablemente la fecha de la muerte, pero al menos una fecha correspondiente a la época de su vida. Y así pues, calculando esta fecha, obtenemos la datación de su vida, de su muerte, o algún otro evento. Pero al menos sabemos que esta fecha representa una época de una persona en particular que está enterrada aquí. Aquí tenemos un ejemplo de Zodíaco en una tumba real. Este es uno de los Zodíacos egipcios más impresionantes. El Zodíaco en la tumba de Ramsés VI. Como muchas otras tumbas, se encuentra en el Valle de los Reyes. El Zodíaco está pintado en el techo de la cámara funeraria, justo sobre el sarcófago del faraón. Lo más probable es que la fecha de nacimiento o muerte de Ramsés VI esté cifrada en él. Al igual que en las tumbas de otros faraones. Hay muchos Zodíacos directamente relacionados con las fechas de entierros de los Reyes. Los egipcios no registraron accidentalmente las fechas en forma de Zodíaco. Ellos entendían que inmortalizar la fecha de algún evento importante con la ayuda de algún tipo de sistema de calendario no era una buena opción. Debido a que el calendario cambia o se olvida el punto de inicio del calendario. Contabilizar las fechas, digamos, a partir del reinado de algún faraón es posible, por supuesto, pero este también es un camino muy inestable. Llegará el momento en que el faraón será olvidado. Por lo tanto, los astrónomos del antiguo Egipto entendieron que era necesario anotar la fecha con un método más estable, en un idioma que perdurará para siempre. Y para que sus descendientes pudieran entonces entenderlo y leerlo. Tal como esperaban los antiguos egipcios, los científicos inmediatamente decidieron fechar el Zodíaco con método astronómico. Es decir, descifrar los horóscopos del Zodíaco. En el famoso álbum napoleónico, publicado sobre los resultados del primer viaje a Egipto, los Zodíacos son nombrados como tablas astronómicos o esculturas zodiacales. Nadie tuvo ninguna duda de que contienen información sobre la historia de Egipto. Los astrónomos europeos del siglo XIX llevaron a cabo una serie de cálculos, pero después de varios intentos de dataciones, los Zodíacos egipcios fueron declarados producto de la imaginación de los pueblos antiguos. Y toda la investigación sobre este tema fue resignada. Por varias decenas de años la ciencia oficial pareciera haberse olvidado del Zodíaco egipcio. Hasta el día de hoy, esta información tan importante que contienen estos símbolos antiguos no está disponible para una amplia gama de científicos, ni para aficionados a la historia. Y esto no sucedió por casualidad. Una de dos, o los historiadores egiptólogos simplemente no pudieron descifrar los signos y no quieren admitirlo. O, si lograron leer al menos una parte de estos signos antiguos pero, las fechas obtenidas durante el descifrado, no coincidían en absoluto con la cronología aceptada de Scalier, así que debieron mantenerlas escondidas. La confusión de los historiadores En el siglo XIX los astrónomos que estudiaban los Zodíacos del Antiguo Egipto encontraron una coincidencia increíble, para la que no tenían explicaciones. Estos son los símbolos de las constelaciones zodiacales en el mismo Zodíaco redondo de Dendera. Leo Sagitario Cáncer Capricornio Y este es un mapa medieval del cielo estrellado de Albrecht Dürer, creado, como comúnmente se cree en 1515. Tanto en el Zodíaco egipcio antiguo como en el mapa medieval de Durero, las constelaciones están marcadas con los mismos símbolos. Cáncer, Leo, Sagitario, Capricornio Si en la época de Durero ya hubiesen sido descubiertos los Zodíacos egipcios, entonces uno podría suponer que simplemente tomó prestados estos símbolos de los antiguos egipcios. Pero Durero vivió en el siglo XVI, y el Zodíaco fue descubierto recién en el siglo XIX. Porque el simbolismo egipcio, supuestamente creado hace unos mil años antes de Cristo, no es nada diferente al de la Edad Media. Así pues los astrónomos hicieron otro intento. Sugirieron que los Zodíacos egipcios no eran tan antiguos, y se hicieron en el periodo del siglo I al III de nuestra era. Según la cronología oficial, fue en este momento que Egipto quedó bajo el dominio del Imperio Romano. La influencia de Roma en la cultura egipcia al menos de alguna manera podría explicar la similitud del simbolismo egipcio y el europeo. Aceptaron esta versión, comenzaron a descifrar horóscopos. Y de nuevo el fracaso. Durante el dominio romano, las posiciones de los planetas registradas en el horóscopo nunca se habían observado. El intento de confirmar mediante el Zodíaco egipcio la versión aceptada acerca de la antigüedad de Egipto, fracasó. La solución del problema no coincidía con la respuesta previamente conocida y esperada. Pero la existencia del Zodíaco dentro de las tumbas egipcias ya no podía ocultarse. Los egiptólogos todavía tenían que ofrecer al menos algún tipo de explicación. Y lo ofrecieron. Es cierto que son muy poco convincentes. Ellos declararon que sí, nosotros conocemos el Zodíaco del Antiguo Egipto y de hecho lo conocemos mucho. Sí, de hecho, hay constelaciones. Sí, de hecho, hay, aparentemente, planetas. Pero, dijeron los egiptólogos, no es necesario creer que estos son horóscopos. No hay necesidad de pensar que estas son imágenes astrológicas. Esto se trata muy probablemente de escenas religiosas, ya que los planetas solían ser a menudo considerados como dioses. Mercurio es a la vez un planeta y dios. Venus es a la vez un planeta y una diosa. Júpiter es simultáneamente el dios supremo y un planeta brillante. Bueno, observemos nuevamente el Zodíaco redondo de Vendera. Este es el símbolo del Sol. Estos son los símbolos de los planetas Venus y Mercurio. Tanto Venus como Mercurio en el Zodíaco están ubicados al lado del Sol. Es decir, allí donde se supone que deben estar. El hecho es que los movimientos de los planetas están sujetos a ciertas leyes. Y vistos desde la Tierra, Venus y Mercurio no pueden estar demasiado lejos del Sol, y por lo tanto, el uno del otro. En un horóscopo verdadero deberían aparecer uno al lado del otro. Entonces, en el Zodíaco de Vendera, Venus y Mercurio no son dioses, son planetas. Por supuesto, se puede asumir que esto es solo una coincidencia. La fantasía del artista coincidió inesperadamente con la imagen real del cielo. Pero aquí hay otro Zodíaco del templo en Vendera, llamado el Zodíaco largo de Vendera. De nuevo Venus y Mercurio. Cerca del Sol. Durante nuestra investigación nunca nos hemos encontrado con ningún Zodíaco de fantasía. Que bajo ninguna interpretación nos da una solución. No conocemos tales Zodíacos. Hay Zodíacos que dan dos o más soluciones. Si tan solo, como dicen los egiptólogos, los Zodíacos fuesen realmente fantasías, entonces al menos en algún caso esta fantasía hubiese conducido a la violación de algún tipo de leyes astronómicas. Bueno, digamos, que Venus estaría demasiado lejos del Sol, o Mercurio estaría demasiado lejos del Sol. Hay algunas leyes que no permiten que cualquier horóscopo se muestre de esa manera en el cielo. Nunca nos ha sucedido esto. Siempre las leyes astronómicas en todos los Zodíacos están respetadas. Y la fecha resultante de estos resulta unívocamente o definitivamente, pero siempre está dentro del intervalo histórico. Si el Zodíaco egipcio no es más que un producto de la imaginación de los artistas, entonces, ¿por qué para estos artistas era necesario mostrar con tanta precisión la posición de los planetas? ¿En lugar de finalmente dar rienda suelta a la fantasía? Si un artista contemporáneo representa una realidad ficticia, sería poco probable que dibuje la ubicación exacta de las casas, digamos, en su calle. ¿Por qué lo haría? Puede darse el lujo de no respetar las proporciones, inventar objetos inexistentes y cualquier cosa que quiera. Pero si en cada cuadro del artista, las calles y las casas, los árboles están dibujados como se ven en la realidad, quiere decir que no dibuja su imaginación, sino lo que ve todos los días. En el caso del Zodíaco todo es aún más preciso. Las personas que crearon estos signos, tenían el objetivo de fijar la posición de los planetas y las luminarias en el cielo y así conservar una fecha determinada. No sabían que dentro de unos siglos estas fechas no coincidirían con la cronología de Schaleger. Muchos astrónomos famosos del siglo XIX han intentado datar los Zodíacos egipcios. Dupuy, Laplace, Furia, Letrón, Hall, Biot. Sus resultados fueron negativos. Tales combinaciones planetarias, es decir horóscopos, no aparecieron en el verdadero cielo, desde la Antigüedad Profunda hasta la Edad Media. Para épocas posteriores, ya no se atrevieron a hacer los cálculos. Por lo tanto, se puede argumentar que los astrónomos del siglo XIX, educados en la versión cronológica de Schaleger, solo buscaban fechas en el Zodíaco que pudieran servirles como pruebas irrefutables sobre la Antigüedad de Egipto. Pero tal evidencia nunca fue encontrada. ¿Cómo descifrar un Zodíaco? A principios del siglo XX, el científico ruso Nikolai Mouroushou se interesó por la datación de los Zodíacos en los templos de Dendera. Fue el primero en sugerir que había que datar el Zodíaco egipcio por su contenido astronómico, sin tener en cuenta la cronología tradicional de Schaleger. Mouroushou demostró que la datación astronómica de los Zodíacos egipcios jamás podría darles a los egiptólogos las fechas que pretendían. Que la solución no debe buscarse en un periodo de tiempo estrecho, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, ni el propio Mouroushou ni los científicos que desarrollaron sus métodos pudieron ofrecer fechas exactas e indiscutibles para cada uno de los Zodíacos. Los egiptólogos mismos y los astrónomos que trabajaron para ellos se acotaban a un periodo de tiempo. En cambio Mouroushou, es decir, quien no creía en el periodo de tiempo ofrecido por los egiptólogos, todavía estaba limitado en sus cálculos y todavía no podía ofrecer demasiadas opciones. Todavía tenía que, bueno, basarse en elecciones puramente especulativas. Elegir una de varias interpretaciones posibles. Simplemente no podía aún calcularlo todo. Para poder entender todas las respuestas posibles, y de varias soluciones adecuadas, poder elegir la correcta, se necesitaba más información adicional. En el año 2001, Anatoly Fomenko y Glebna Sobsky desarrollaron un nuevo método de datación. Un método de decodificación completa de los Zodíacos egipcios. Vieron que la información adicional de la que carecían los científicos anteriores a ellos, se encontraba en el mismo Zodíaco. Los antiguos egipcios también se ocuparon de eso. Hemos descubierto algo asombroso, que aparentemente nadie notó antes que nosotros. El caso es, que en el antiguo Zodíaco de Egipto resultó que habían representados varios Zodíacos y no uno solo, como pensábamos antes. Es decir, no un solo horóscopo, sino varios horóscopos. El primer horóscopo, al que llamamos el principal, es un horóscopo que registra la fecha, que se suponía que se capturaría mediante esta imagen, hecha por un antiguo astrónomo y artista. Y además, en estos Zodíacos, los astrónomos y artistas egipcios representaron información histórica relacionada con ese año en cuestión. Fomenko y Nasovsky vieron que los símbolos adicionales de los planetas en el Zodíaco no estaban al azar. También son parte de los horóscopos. Los científicos los llamaron particulares. Un horóscopo particular es la posición de los planetas en los días del equinoccio de primavera y otoño y en los días de solsticio de verano y de invierno. Para que no haya confusión, los planetas fueron representados usando diferentes símbolos. Los planetas del horóscopo principal se dibujaron simples, en forma de figuras con bastones. Y para simbolizar los planetas en los horóscopos particulares, estas figuras o pastores se colocaron necesariamente sobre un objeto o sobre un animal. La mayoría de las veces puedes ver las figuras sobre un barco o sobre una serpiente. La cantidad máxima de información hizo posible registrar con precisión la fecha deseada. En los Zodíacos egipcios los horóscopos particulares casi siempre están presentes. Y la metodología de Fomenko y Nasovsky justamente se basa en el hecho de que con la ayuda de los horóscopos particulares se verifican y se aclaran los datos de decodificación del horóscopo principal. El sorprendente descubrimiento que hicimos en el año 2002 fue que en los Zodíacos, como se vio después, todas las figuras tienen un significado astronómico. Y que además de las imágenes de los siete planetas, antiguamente representados en sus sitios según la constelación del Zodíaco, también hay información astronómica adicional. Aquí están estas otras figuras que también son planetas, que resultaron no ser solo un reflejo de algunas fantasías ingenuas, sino que son figuras que llevan un claro significado astronómico, complementando el horóscopo y permitiendo no solo calcular definitivamente la fecha, sino también para comprobar el descifrado. Los matemáticos han sugerido un algoritmo absolutamente claro para el descifrado. Primero, se determinan todos los significados de los símbolos de los planetas del horóscopo principal, y las posiciones de los planetas en relación con las constelaciones zodiacales del Sol y la Luna. Luego, comienza la búsqueda de todas las fechas en ese intervalo histórico dado. Para ello se utiliza el programa informático OROS, que fue creado especialmente por Fomenko y Nashovski para datar zodíacos. Al programa se le carga la ubicación de los planetas en un zodíaco determinado y el periodo de tiempo dentro, del cual es necesario buscar las fechas. Y finalmente, se verifican todas las fechas obtenidas. La comprobación se realiza según las señales de visibilidad, según la posición de los planetas y según la correspondencia con el horóscopo particular de este zodíaco. Debe haber una coincidencia total con la imagen real del cielo estrellado de ese año en específico. Si hay coincidencias, podemos determinar con certeza la fecha del zodíaco. Pero la técnica de Fomenko y Nashovski además permite descifrar la fecha de los zodíacos que no contienen horóscopos particulares. Es decir, no hay información astronómica adicional. Tales zodíacos se encuentran a menudo en Europa. Por ejemplo, el zodíaco sobre una alfombra antigua de la ciudad francesa de Bayona. Los numerosos investigadores de esa alfombra nunca se habían dado cuenta de que en este dibujo había un zodíaco astronómico. Es cierto que a veces mencionaban la presencia de constelaciones zodiacales individuales. Pero eso es todo. El origen de esta obra medieval es bastante misteriosa. La alfombra en sí, es un lienzo de lino de unos 70 metros de largo. En el centro hay tramas bordadas relacionadas con ciertos hechos históricos. Y en los bordes hay símbolos que los científicos por algún motivo no intentaron descifrar. El descifrado resultó ser muy interesante. Anatoly Fomenko y Glebnashovski vieron que los bordados en el borde de la alfombra se vislumbran todas las constelaciones zodiacales. Empezando por Leo hasta Virgo y viceversa. Es decir, el patrón es cíclico. Y esto no es más que un zodíaco astronómico. Los planetas se representan como figuras humanas que caminan o separan sobre ambas piernas. Este es también un simbolismo aceptado para los planetas viajeros. Pero en la alfombra de Bayona solo hay planetas del horóscopo principal. No hay información adicional aquí. Solo el sol se ve duplicado en forma de una pequeña estatuilla masculina de color dorado, junto a los gemelos. Con esto se marcó el solsticio de verano. Como ya hemos dicho, no hay horóscopos particulares en el zodíaco de la alfombra de Bayona. Según la versión oficial, en la alfombra se representa la historia de la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en el siglo XI. Y la alfombra en sí, supuestamente fue creada más o menos en esa época. Pero la datación astronómica independiente según el método de Fomenko y Nassovsky, dio una fecha completamente diferente. En el zodíaco de la alfombra está cifrada la fecha 15 de marzo de 1495. Y esto es cuatro siglos más tarde que la versión oficial. Esto significa que es posible que en la alfombra se hayan representado eventos históricos completamente diferentes. De este modo, la técnica de datación de Fomenko y Nassovsky nos permite descifrar todos los zodíacos antiguos. El sistema tiene en cuenta que hay una gran cantidad de soluciones posibles para corroborar. El intervalo de tiempo asignado debe ser muy extenso y no limitarse a los periodos históricos habituales. Esa es la única manera de calcular realmente una solución correcta. Sin embargo, la fecha obtenida puede no coincidir en absoluto con las expectativas de los historiadores. Durante la campaña napoleónica. A Egipto, los científicos europeos encontraron en el techo del Templo de Dendera, una de piedra de 25 por 42,5 metros. Consistía en dos tiras de imágenes, colocadas a lo largo de los lados opuestos del techo. Como si cubriera el espacio en ambos lados. Los europeos lo llamaron el Zodíaco Largo de Dendera. Los primeros egiptólogos estimaron su antigüedad en unos 15.000 años antes de Cristo. Pero más adelante, los científicos cambiaron la fecha del origen del Zodíaco al comienzo de nuestra era. Utilizando el método de Fomenko y Nashovski, veamos qué edad tiene realmente el Zodíaco de Dendera. ¿Se confirmará la versión oficial? Para nuestro estudio, utilizaremos un dibujo de un álbum de la época napoleónica. Los autores de la nueva cronología creen que hoy esta es la representación más precisa del Zodíaco Largo de Dendera. Ya que el Zodíaco original, después de su restauración, perdió algunos detalles de su imagen inicial. Y sin estos detalles, es imposible obtener una decodificación precisa. Entonces, paso 1. Las figuras de las constelaciones zodiacales en el Zodíaco Largo de Dendera son fácilmente reconocibles. Estas imágenes son similares a las imágenes de constelaciones en otros zodíacos. Los planetas en el horóscopo principal se representan en forma de viajeros con báculos, que es también un simbolismo tradicional. Saturno. Un viajero hombre con báculo en la mano, a la derecha de acuario, y con una media luna en la cabeza. Está en la zona de acuario o de Capricornio. Júpiter. Un viajero con báculo planetario en la mano, entre Piscis y Aries. Por encima de su cabeza hay una inscripción que dice Jorapis Seta lo que significa planeta Júpiter. Marte. Viajero hombre con un báculo planetario en la mano y con cabeza de halcón, entre Piscis y Acuario. Venus se representa como dos viajeros uno detrás de otro con el báculo planetario en sus manos, entre el Aries y Tauro. Delante hay un hombre con cabeza de bestia, y detrás de él, hay una mujer con una estrella sobre su cabeza. La estrella significa que en ese momento Venus estaba visible, un dato que es muy importante para poder descifrar el Zodíaco. Mercurio. Un viajero hombre con dos caras, con un báculo en la mano, entre Aries y Tauro. No tiene ninguna estrella sobre su cabeza, por lo tanto, Mercurio era invisible ese día. Ya hemos determinado la ubicación de los planetas en el horóscopo principal. Tenemos pocas figuras del horóscopo particular. Ellos también son fáciles de reconocer. Se los puede ver o parados sobre algún objeto, o colocando su bastón encima de algo. Aquí, por ejemplo, hay una mujer con un bastón puesto sobre Capricornio. Dos mujeres en un bote a la izquierda de Géminis. Un hombre con bastón planetario de pie en un bote, entre la constelación de Géminis y el borde del Zodíaco. La figura femenina con un bastón en Capricornio, es Venus. El pájaro sol en el hombro de una mujer es el signo del solsticio de invierno en el Zodíaco egipcio. Este es el horóscopo para el solsticio de invierno. Y en el año, que está encriptado en el Zodíaco largo de Dendera, Venus estaba en Capricornio ese día. Las dos mujeres en el bote también son claramente un símbolo de Venus. Este planeta generalmente está presente con bastante frecuencia en los horóscopos particulares. Al lado se encuentran los símbolos del solsticio de verano, representados con símbolos tradicionales para los horóscopos egipcios. Un bote con Tauro dentro de él. Un poste con un pájaro, con el sol arriba. Un hombre en un bote cerca de la constelación de Géminis, sosteniendo su bastón en alto. Lo más probable es que también sea un símbolo del sol. Todas las figuras juntas componen un horóscopo particular del solsticio de verano. Las figuras femeninas están bastante cerca de la constelación de Tauro. Y esto significa que en ese año, en el día del solsticio de verano, Venus estaba en Tauro o cerca de Tauro. Otros planetas no eran visibles. El horóscopo particular del equinoccio de primavera no es muy claro en este Zodíaco. Solo hay una figura masculina ofreciendo un sacrificio. Puede ser cualquier planeta, excepto Venus, que en ese día estaba cerca del Sol. Pero el horóscopo del equinoccio de otoño se puede ver con suficiente detalle. Vemos una figura femenina con cabeza de león y junto al signo de la constelación de Virgo. Esta es Venus. La cabeza del león también está equipada con una media luna en forma de cuernos. La media luna en este caso es el símbolo de la luna. Y todo el horóscopo en su totalidad nos dice que en el día del equinoccio de otoño en ese año, Venus y la luna eran visibles y no estaban lejos del Sol. No había otros planetas visibles cerca del Sol. Por lo tanto, de este modo se descifran todos los horóscopos particulares en el Zodíaco Largo de Dendera. Segundo paso. Usando el programa Horos, se calculan todas las fechas de la posición de los planetas en el cielo. Correspondía a su ubicación en el Zodíaco Largo. Debe haber una coincidencia exacta en el orden de los planetas, tanto en el resultado como en el Zodíaco Largo. Los resultados que no satisfacen esta condición no se aceptan. Los historiadores creen que este Zodíaco fue creado no antes del comienzo de nuestra era. Por lo tanto, para buscar resultados, se establece un intervalo de tiempo desde el 50 a.C. al 1900 d.C. Como resultado tenemos varias docenas de fechas preliminares dispersas aleatoriamente a lo largo de un periodo determinado. Y finalmente, el paso 3. Para esta comprobación se utiliza otro programa informático. El programa astronómico de Golinkin, el Turbo Sky. Primero, se verifica una coincidencia exacta entre la ubicación real de los planetas según la constelación del Zodíaco. Y una imagen del Zodíaco Largo en la interpretación elegida. En segundo lugar, la correspondencia exacta con los signos de visibilidad. Venus debe estar visible en el día en cuestión. Mercurio debe estar invisible en la posición entre Tauro y Aries. Tercero, se evalúa la correspondencia exacta del año en la respuesta seleccionada de todo el horóscopo particular en el Zodíaco Largo de Dendera. Es decir, el horóscopo de los equinoccios de otoño, primavera, el solsticio de invierno y el de verano. Entonces, el Zodíaco Largo de Dendera, que los historiadores atribuyen a los primeros siglos de nuestra era contiene la fecha 22 a 26 de abril del año 1168 de nuestra era. El segundo Zodíaco, el redondo, el más conocido de Egipto, que por cierto, es bastante pequeño. Se encuentra en el techo de esta pequeña capilla que se encuentra en el techo de un gran templo. Su datación es del 20 de marzo de 1185. Estas dos dataciones están cerca una de la otra con una diferencia de unos 17 años. Según la cronología oficial, la historia del Antiguo Egipto comenzó hace más de 4.000 años y terminó en los primeros 100 años de nuestra era. Los templos y tumbas del famoso Valle de los Reyes, supuestamente fueron construidos durante este periodo. En el 2002, Anatoly Fomenko y Glebnosowski descifraron varias docenas de los llamados Zodíacos egipcios antiguos. Los primeros resultados del estudio de los Zodíacos utilizando el método de datación astronómica independiente, refutó la versión oficial. Resultó que en el Zodíaco, están encriptadas fechas de la Edad Media de nuestra era. De nuestras dataciones se puede deducir que todo lo conocido por nosotros de la historia del Antiguo Egipto, incluyendo todos los eventos que conocemos de la historia de los faraones, ocurrió no antes del siglo X después de Cristo. Aquí están las dataciones del Zodíaco egipcio obtenidas utilizando el método de descifrado completo. En el Zodíaco de Zed I se deduce la fecha 14 o 16 de agosto de 969 después de Cristo o el 5 a 7 de agosto de 1206 después de Cristo. Hay dos opciones posibles, pero los egiptólogos fecharon el reinado de Zed I en el siglo XIII antes de Cristo. Para el Zodíaco del Gran Templo de Esme, 31 de marzo o 3 de abril del 1394 después de Cristo. Para el Zodíaco de Ramsés IV, 15 o 16 de abril de 1146 después de Cristo, o el 16 de abril de 1325 después de Cristo. También hay dos opciones posibles, pero según los egiptólogos, el reinado de Ramsés IV fue en el siglo XII antes de Cristo. Para el Zodíaco de Ramsés VII, 5 u 8 de septiembre de 1182 después de Cristo. Pero la historia tradicional nos asegura que el reinado de Ramsés VII fue en el siglo XII antes de Cristo. Vemos que las fechas escritas en los Zodíacos difieren en más de 2000 o 2500 años de las fechas establecidas por los historiadores. FOMENCO Además, hay casos aislados, bastante raros, cuando, digamos, el famoso Zodíaco de Broch está fechado en mediados del siglo XIX. Este es un caso especial. Aparentemente, en el Antiguo Egipto existía la práctica de crear y producir tumbas antiguos y fecharlas mediante Zodíacos hasta el siglo XIX. Es posible que los astrónomos europeos del siglo XIX habiendo descifrado los Zodíacos antiguos, obtuvieron exactamente estas fechas. Por lo tanto, para investigaciones posteriores fue decretado un tabú. Esta información se apartaba demasiado de la versión tradicional del desarrollo de la civilización humana. Pero los estudios de Anatoly Fomenko y Glebnosovsky, su método de desciframiento completo de Zodíacos, ha probado que la historia de Egipto, al igual que toda la historia mundial, es muy diferente a la versión que conocemos. El rechazo rotundo de nuestros resultados por parte de los historiadores fue causado, en nuestra opinión, por una razón, falta de voluntad de los historiadores o su incapacidad de trabajo en el campo de la cronología. En el campo de la determinación de fechas, los historiadores eligen considerar la cronología como un dogma inmutable, una verdad absoluta en la cual se basa todo. Eso es lo que quieren. Además, debido a que muchas generaciones anteriores de historiadores ya han trabajado en el campo de la cronología de Schellinger, no están dispuestos a abandonarla. Se dan cuenta de que trabajar en el campo de la nueva cronología, implicaría revisar todo de nuevo. Por lo tanto, como en el caso de las obras de Mourou Sow, intentamos no discutir las fechas del Zodíaco, pues son completamente objetivas. Cualquiera puede comprobar nuestro resultado y asegúrese de que les resulte en la Edad Media. Y es claro que estas fechas son muy peligrosas para la cronología de Schellinger y Petavio. Por lo tanto, los historiadores tratan de alejarse de este debate y empañarlo mediante referencias a supuestos significados religiosos y místicos de estas imágenes. Ninguna de las fechas descifradas en el Zodíaco egipcio confirma la cronología generalmente aceptada del Antiguo Egipto en la actualidad. Por el contrario, estas fechas la desmienten por completo. Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky demostraron que todos los Zodíacos egipcios que hoy conocemos fueron creados en el periodo del siglo XI al XIX de nuestra era. Esto significa que, la historia del Antiguo Egipto, es de unos varios miles de años más joven de la que nos imponen los historiadores. No es de extrañar que rechacen obstinadamente estas fechas. Y las llaman producto del azar. Pero si todas estas fechas fuesen aleatorias, porque ninguna de ellas cayó accidentalmente en ese periodo de tiempo que convendría a los historiadores de la Escuela de Schalegger. Los historiadores no pueden responder a esta pregunta. En cambio la respuesta sí la da la nueva cronología. Y estas no son suposiciones especulativas que se hicieron a su debido tiempo Schampolion o Bruch. Es una investigación científica seria, basada en métodos matemáticos modernos. No solo la historia del Antiguo Egipto, pero toda la historia del mundo contiene muchas preguntas, cuyas respuestas no pueden obtenerse permaneciendo en el marco de la tradicional historia y cronología. Los historiadores de la Escuela de Schalegger a menudo confunden no solo el tiempo, sino también un lugar de los acontecimientos históricos. Confundieron los nombres de países y ciudades. Este tema lo desarrollaremos en nuestra próxima película. Señor Beliki Namgeren. ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! Fomenko. Reconstruyendo la cronología. ¡Suscríbete al canal!